Pasamos a Afganistán, donde las autoridades han actualizado el número de víctimas por el ataque suicida con una ambulancia bomba perpetrado el sábado en el centro de Kabul. El grupo de milicianos dalibanes se han atribuido la responsabilidad del atentado suicida. Entretanto, el Ministerio de Salud Pública ha confirmado 103 fallecidos y ha elevado a 235 la cifra de heridos. El gobierno ha degradado un día de luto nacional y ondeará banderas a media hasta. Kabul permanece en alerta roja.